Otro domingo, otro cuarto oscuro. Cuando iniciamos este nuevo segmento, que ya no es tan nuevo pero sigue siendo el más joven de todos los productos de BN Periodismo, teníamos una visión que ha ido en constante cambio. Pensábamos en contar historias de personajes, y lo hemos hecho, pero también de grupos armados, eventos y desgracias. Una constante evolución. Sin embargo, hoy hablaremos de un personaje que siempre estuvo entre las historias que queríamos contar. Un hombre que se hizo camino en el AMPA y que abrió una nueva categoría para los quiteños. El carterista más famoso de la capital y uno de los ladrones que precedió a los que vendrían años, décadas después. Hoy hablaremos del águila quiteño. ¿Por qué águila? No es la única águila del Ecuador, pero sí el primero y el más famoso. Ese sobrenombre se debe a la capacidad que tiene el ave, cazador de nacimiento en llevarse de la tierra su alimento sin que apenas este pueda pestañear. La velocidad, la vista, la agudez y la agilidad fueron cualidades que compartió. Con dichas aves, Luis Aníbal Paz. Lleno de mitos. Al ser un personaje del AMPA que se hizo famoso durante los 30, su nombre está lleno de misterio. Y hay muchas leyendas a su alrededor. No se sabe si todo lo que se dice sobre él es verdad, pero es seguro que alguna de sus hazañas sí lo son. Logros que le significaron un nombre para siempre, entre los personajes que llenan la mitología de la capital. Caracterista de profesión. Aunque la palabra comienza a estar en desuso, caracterista fue un oficio en el pasado. Un oficio del bajo mundo, pero oficio al fin y al cabo. Y fue a lo que se dedicó mayormente el águila quiteño. Se subía a los viejos buses de madera que iban repletos a tal punto de casi no alcanzar un pie más. Veía con agudeza a las personas y con una habilidad que parecía de mito, metía su mano en los bolsillos ajenos de quien escogió como víctima y se llevaba sus pertenencias sin que nadie se diera cuenta. Eso es un ampón cualquiera. Pero había un acto que lo diferenciaba. Se bajaba del bus, agarraba todo el dinero de la cartera o la billetera, llamaba un taxi para dar alcance a la unidad de transporte, volvía a subir y a dejar la cartera en el bolsillo del dueño con todos los papeles, fotos y recuerdos. Pero sin el dinero. Eso dicen era el águila quiteño. El reloj de Velasco Ibarra. Entre las hazañas que lo hicieron conocido, tal vez la más impresionante fue haber hurtado. Supuestamente el reloj al cinco veces presidente de la república, Velasco Ibarra. Esto habría ocurrido cerca de la iglesia de la Merced. Este crimen quedó sin castigo, pues por su habilidad el ex gobernador no se dio cuenta de que le robaron en el camino. Líder de los ampones. Su fama y sus robos importantes lo convirtieron en alguien increíblemente conocido. Tanto que los ampones de la ciudad durante esos años se reunían y él los organizaba. Se podría decir que se convirtió en un alcapone pero quiteño. Una historia que podría ser contada en las producciones de Hollywood, pero que ocurrió aquí hace casi un siglo. Hombre bien parecido. Parte de sus robos consistía en su presentación. Se dice que el águila quiteña era un hombre bien parecido. Alto, robusto, pero sobre todo bien vestido. Con trajes impecables. Y sombrero, siempre sombrero. Un embustero que pasaba desapercibido entre las familias más finas del Quito colonial. Era un huésped recurrente de la cárcel. Pese a su habilidad estuvo varias veces en la cárcel. Sobre todo en el Centro de Rehabilitación II, en Quito. Que en ese entonces, y hasta hace no mucho, estaba entre las calles Ambato y García Moreno. Hay versiones que lo ubican también en Piedra Blanca en las Galápagos. Y hasta en Lima, Perú. Donde dicen algunos que murió. ¿Conocías la historia de este mítico y casi tradicional personaje de Quito? Que aún resuena entre las calles del centro de la capital. ¿Cuál es otro personaje de este tipo que merece tener un cuarto oscuro? Ponlo en los comentarios. No te olvides de dejar tu like. Y de compartir. Porque así nos ayudas a seguir creciendo. A este, el canal Venerables. Venerables.